El agua es un bien escaso y muy necesario, por eso es fundamental el control de su calidad. Hoy en Enred conocemos un pionero sistema automático y móvil de información de la calidad del agua... ...que ya está implantado en este molino de Alcalá de Guadaira. Por ahora es una experiencia piloto que gracias a la tecnología por sondas alcanza una medición continua y telemática. El dispositivo que se ha puesto en el molino de la ceña es un dispositivo novedoso porque es de muy fácil instalación y es autónomo. Todas las instalaciones existentes necesitan de un suministro eléctrico. Este dispositivo cuenta con una batería de litio que tiene una autonomía en función de la frecuencia de transmisión de los datos. No necesita ninguna red eléctrica, únicamente necesita que haya una red móvil de cobertura. Es de muy fácil instalación y sirve para analizar y medir los parámetros del agua en tiempo real. El dispositivo lo que hace es que da la alerta de que se está produciendo una alteración de calidad en el río y entonces la gente viene a comprobar si esa alteración de la calidad es como consecuencia de un episodio de contaminación que se ha producido en el río o bien de un proceso natural. En caso de que se haya detectado que es un episodio de contaminación, pues habría que detectar el origen de esa contaminación por los parámetros que se encuentran modificados. Podemos intuir si el origen es más urbano o industrial. Entonces se recorre el río Aguas Arriba, el cauce, comprobando los distintos puntos en donde se han podido realizar vertidos e intentar detectar cuál es el causante de esa contaminación. Es decir, este sistema no necesita un suministro eléctrico y además presenta numerosas innovaciones técnicas. Costa de una remota que es la que permite la transmisión de datos al centro de control, un sensor de ultrasonido y tiene la posibilidad de conectarle dos sensores. Los sensores pues en función del parámetro que queramos estudiar, ahora mismo tiene conectados los sensores de pH y conductividad, pero se pueden instalar sensores de otros parámetros, los aire oxígeno disuelto, de amonio, ya en función de lo que se quiera estudiar en el río. El lugar escogido para este proyecto piloto ha sido el entorno natural del Molino de la Aceña, debido a su posición estratégica según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Hemos elegido el Molino de las Aceñas para colocar este dispositivo piloto porque es un punto que recoge todas las aguas de la cuenca del río Guadaira. Nos permite el control de los niveles de calidad y que nos dé una alerta de si se ha producido un episodio de contaminación en algún otro punto de la cuenca. Sin duda, un reto tecnológico que sirve para mejorar la medición como la conocíamos hasta ahora. Tradicionalmente teníamos estaciones que estaban siempre fijas, siempre en puntos específicos de la cuenca, porque necesitaban unas características especiales, necesitábamos un bombeo, necesitábamos hidrociclones para limpiar un poco el agua antes de analizarla. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una mejora de la red, estamos haciendo que la red sea más funcional, más operativa, incluso más sostenible. Entonces, estamos viendo un pasito más por delante. En vez de tener puntos fijos, estables, que necesitan unas determinadas características, estamos ideando un sistema que solamente va a necesitar llegar con una remota, con un sistema de comunicaciones, con unos sensores específicos y ponerlo en cualquier punto donde posiblemente se pueda producir un vertido o una disminución de la calidad del agua. Un sistema automático de información de la calidad del agua con muchas ventajas. La ventaja de este sistema es que los datos van a quedar almacenados en un servidor, pero cualquier agente de medio ambiente, cualquier técnico de la confederación lo podría consultar vía web. Esa es la novedad más interesante. Un proyecto que incorpora muchas novedades y que tiene como objetivo mejorar la operatividad. Vamos a conseguir tener más puntos de control a lo largo de toda la cuenca. Estamos innovando porque estamos probando sensores que no estaban pensados para este tipo de sistema y estamos utilizando unas remotas para integrar esos sensores que el coste es bastante aceptable. Innovadores sensores que hacen posible un nuevo sistema de control de calidad del agua. Lo que se está atendiendo hoy en día es a optimizar toda la tecnología que hay y hacerla lo más directa para el usuario. Antes los datos se guardaban en una base de datos y ahora lo que necesita el técnico de campo es visualizarlo ya no solamente en el ordenador que tiene en su oficina, sino visualizarlo directamente en el móvil. La digitalización y la tecnología permiten dar pasos agigantados y gracias a este novedoso sistema se podrá consultar en tiempo real la información de la calidad del agua desde cualquier lugar.